Saludar hoy, 7 de junio, a todos los periodistas, a todos los comunicadores de nuestra ciudad, aquellos que son parte fundamental del sistema democrático. Yo decía recién en mi discurso la importancia del rol que cumplen en este proceso electoral, dando a conocer los candidatos, los proyectos, las ideas, de dónde viene cada uno, a fin de que el ciudadano, el vecino, pueda ejercer libremente el derecho al voto. Ejercer libremente el derecho al voto implica conocer. Y ahí la prensa tiene un fundamental rol porque es justamente el medio para llegar masivamente a cada uno de los vecinos. Y por supuesto durante las épocas no electorales, no de campañas, destacar el compromiso con poder informar a la sociedad, poder informar a los vecinos de todo lo que pasa en nuestra ciudad, en nuestro país y en el mundo. Así que desde ya resaltar el rol dentro del sistema democrático, dentro del sistema republicano de la prensa libre y como decía Mariano Moreno, es fundamental que los pueblos conozcan sus derechos, conozcan sus obligaciones, lo que pueden, a fin de evitar que se cambie de tirano pero no de destruir la tiranía. Creo que esa frase de alguna manera sintetiza el rol fundamental de la prensa al momento de informar, el rol fundamental de la prensa de dar a conocer lo que sucede con objetividad en cada una de nuestras ciudades.